Ya estamos en nuevo video Mi reina El Salvador 4K 2022 es usted Yo soy Lizo Yo soy Lizo Yo soy Lizo Mi reina El Salvador 4K 2022 Vamos para la parte Y la nueva reina Ahora La nueva reina El Salvador 4K Es para ti Y la nueva reina El Salvador 4K Es Pesí 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 ¡Suscríbete al canal! 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 yo creo que estaba confundido que era el segundo vaya vaya pues si eso ya lo que tenemos esto era un montaje esto no era la realidad vos no sos la ganadora pero tenga corona o no tenga corona seguiré siendo una reina oye te vas a quedar sin el premio en efectivo por andarle expresando a los culados ah es cierto se va a quedar sin nada si ganó por eso ah para que vayan juntas bueno entonces a que no espérense que esto no ha acabado no papá hay más sorpresas verdad hay más sorpresas si así es vaya entonces ¿quieren saber las sorpresas? si vaya porque todavía hay un par de premios por ahí nos ha entregado todo y hay una gran sorpresota pero así grande 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 mucho grande esto no ha acabado todavía si eso es cierto bueno entonces para continuar con los premios regresamos siguiente video gracias 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 Gracias.